Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido muy, en mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser con cada viento yo cantaré de la bondad de Dios Cuando tu voz me has tirado por el fuego No sé que estás en la oscuridad Te conozco como padre y como amigo fiel Muy cálida está en la bondad de Dios En mi vida sí lo veo Gracias Señor En mi vida sí lo veo Tan, tan fiel Con mi ser, con calentón Yo cantaré de la bondad de Dios Gracias Señor Que me déjate de la luz de ti Señor Tú eres mi Señor Soy yo como tu Señor Tu fidelidad, amor Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te refiero A ti me refiero Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida sí lo veo En mi vida sí lo veo Tan, tan fiel Con mi ser, con mi ser, con calentón Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Que tiene alguna diferencia Que tiene alguna diferencia Pues no se extrañen Algunas veces agarro Veo el original Y veo cual es el que se acerca más al pensamiento Bíblico Original Y de ahí extraigo Para poder simplemente exponer Esa escritura Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 11 Versos 1 al 6 Voy a hacer una breve introducción A lo que es Para llegar al capítulo 11 Bien breve Voy a tratar de ser muy breve Esta carta Como dice Hebreos Ha sido dirigida Al pueblo judío Pero al pueblo judío cristiano Y pues estos Estas personas Por generaciones Tenían una tradición La ley De Moisés Y todo aquello Que han vivido Casi la tenían Culturalmente No solamente En aspectos religiosos Sino culturalmente La tenían dentro de ellos Y al momento Les era Tenían tan arraigado Estas temáticas Del Antiguo Testamento Que era necesario Exponer Creo que Demetrio El anterior domingo Compartió Algo sobre El pacto Nuevo Y el antiguo Pacto Para nosotros Tal vez es Relativamente Novedoso Pero para ellos Era cuestión De generaciones En generaciones Mucho vamos a encontrar Pero nos da Mucha riqueza Y enseñanza Todo esto No vamos a acabar De hablar Sobre lo que sería Esto Hebreos Hebreos Inicia Es una Es una Carta Una epístola Dirigida Como les decía A los hebreos Pero con una riqueza Muy particular No empieza No empieza como las cartas De Pablo Mencionaba Y decía Yo Pablo Apóstol de Jesucristo A tales hermanos Etcétera Si no entra Directamente Con una El verso Uno Es imponente Planta La verdad De Dios Más que una Epístola Una carta Llega a ser Una enseñanza Un despliegue De enseñanza Que deberíamos Tomarlo en cuenta Ya Entonces Empieza Con este Verso Uno Que es Imponente Dios Habiendo hablado Directamente Ni siquiera se presenta Entra Directamente Sin Dudar Es decir Afirmando Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas Maneras Otro tiempo A los padres Por los profetas En estos Posterios días Nos ha hablado Por el hijo Esto Decirles a ellos A un pueblo Judío Era pues Ha sido cuestión De mucha Contraversia Entre ellos Mismos De tal manera Que finalmente Lo llevaron a la cruz A nuestro señor Que tú Siendo hombre Te dices Que eres Dios Que eres Hijo de Dios Ese tipo De cosas Causaba escándalo Pero muchos De los judíos Habían creído Así que empieza Afirmando De una manera Profunda Este asunto Sobre Jesucristo El hijo De Dios Afirma además Que Dios Se revela A través Del hijo Dice Que el Es La plenitud En el habita La plenitud De la deidad En el El manifiesta En sus propias Palabras Lo vamos a ver Y dice El cual Siendo el resplandor De su gloria Y la magia Misma De su sustancia Que imponente Es decir Dios Se echó carne Manifestándose A la humanidad Y después Continúa Hablando Sobre la Previnencia De Jesucristo Encima De lo que era Moisés Los profetas Los ángeles Es decir Arrasa Con todo Lo demás Para Decir Jesucristo Es único Es único No podían Compararlo No podían Compararlo Con Moisés No podían Compararlo Con los ángeles No podían Comparar Con ningún Hombre Y continúa Diciendo A que Hace Resaltar Respecto Al pueblo De Israel En el En el Desierto Como Dios Al finalmente Tiene que Dejar Que mueran Toda Una generación Del pueblo De Israel Y a causa De que A causa De que No tuvieron Fe Escuchen Eso No tuvieron Fe No mezclaron La palabra Lo dicho Por Dios Con fe No pudieron Ingresar A la tierra Prometida Porque no tuvieron Fe Y vuelvo A repetir Esta palabra Va a resonar Toda esta Prédica Y debería Resonar Toda nuestra Vida A causa De que No tuvieron Fe Y introduce Al pueblo De Israel Respecto Al tabernáculo Y todas Esas figuras O no Sacerdocios Y toda Aquella cosa Que era La religión Judía Llenos De esquemas Llenos De mandamientos De protocolos De cosas Por el estilo Que estaban Ellos Imbuidos En esa Dinámica Y el Dice Haces Otra vez Sobresalir A Jesucristo Este Que vino Es sacerdote Pero no Como los Sacerdotes Que ellos Habían tenido Sino Según El orden Del Melquisedec Es decir Sin principio Ni fin Es decir Arrasa Con todo Lo que es La práctica Del sacerdocio Judío Hace Resaltar Cualitativamente Quien es Jesús Y no solamente Que como Les menciona Que deberían Ingresar Por ejemplo Pone el ejemplo De los sacerdotes Una vez al año Con sangre De animales A la presencia De Dios El dice Este Este sacerdote Ingresó Una vez Y para siempre Al tabernáculo Celestial Con su propia Sangre Es decir No hay Punto de Comparación Hermanos No hay Ni siquiera Rastro Queda De lo que es Jesucristo Y Versus Aquello Que sería La religión Humana Y continúa Diciendo Que eso Que antes Estaba Para nosotros Para el ser humano Vedado Prohibido Área Reservada Que no podíamos Ingresar Jesucristo Nos ha dado La opción Ahora Hoy día A ingresar Por lo que hizo En la cruz A la presencia Misma Al lugar Santísimo A la presencia De Dios Ingreso Abierto De par En par Las puertas Están abiertas Porque Él nos abrió Este camino Eso es lo que dice Hebreos 10 21 22 Y puesto que tenemos Un gran sacerdote Sobre la casa De Dios Acerquémonos Con corazón Sincero Sinceros En plena Certidumbre De fe Teniendo Nuestro corazón Purificado De mala Conciencia Y nuestro Cuerpo Lavado Con agua Pura Hoy día Dice No está diciendo Vamos a entrar Si no Hoy día Acerquémonos A este lugar Pero es necesario Dice Acerquémonos En plena Certidumbre De fe Fe Hay veces Hay veces Veo la iglesia Cristiana Señor Presiende Señor Tu presencia Él está Aquí Lo que necesitamos Es nosotros Fe Confianza Acercarnos Acercarnos En plena Certidumbre A su Presencia Pareciera Que a momentos La iglesia Retrocede En el tiempo Y se queda Ahí Como decir Señor Cuando vas A descender Y él Dice Acerquémonos A esa Prédica Le estoy Llamando Camino De la Fe El Camino De la Fe Y después De ese Acerquémonos Continúa El escritor De Hebreos A Alentar A este Pueblo Que había Sufrido Despojo De sus Bienes A ver Imagínate Tienes tu Casita Tienes tu Autito Tal vez Tienes tu Cuartito Tu Catre Que a causa Del Señor De la Fe Tengas que Sufrir Que te Quiten Esos Tus Bienes A veces Lo vemos De medio Romántico Allá Los hermanos Sufriendo No Yo te pregunto Que pasaría Que tuviéramos Que Sufrir Este tipo De situación Y eso Es lo que Sufrieron Estos Hermanos En Cristo A causa De su Fe Y los Alienta A continuar En esta Fe Es la Fe El 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 Pivote El Engranaje Permítame Mencionar Así Para la Crítico Para la Vida Cristiana Es como Es como Cuando Quieres Desarmar Tal vez Una Cañería Y necesitas Esa Llave Crecen Le dicen No Sin esa Llave No Puedes Sin fe No Puedes Y eso Es lo que Les dicen Hebreos 10 37 38 Porque Dentro De muy Poco Tiempo Está Diciendo El Escritor A los Judíos El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardará Más Mi Justo Vivirá Por La Fe La Fe Y Si Retrocede Mi Alma No Se Complacera En Él Pero Nosotros No Somos Los De Los Que Retroceden Para Perdición Sino De Los Que Tienen Fe Para La Preservación Del Alma Como Esta Tu Fe Como Estas En La Fe Es Un Es Territorio En Conflicto No Se Si Ustedes Les Pasa Pero Yo Soy Un Poco Hago De Vez En Cuando Seguimiento A Lo Que Está Pasando Allá En Ucrania Y El Ejército Ruso Y El Lugar Donde Están Y Hay Algunos Comentaristas Que Muestran Mapas Y Todo Eso Y Hay Un Lugares Que Están En Plena Conflicto Y Saben Que Se Llaman El Lugar De Conflicto De Los Cristianos Se Llaman El Territorio De La Fe Como Está Tu Fe Por Dice La Buena Batalla De La Fe Y Después De Esto Les Dice Los Que Tienen Fe Para Nosotros Somos Los Que Tenemos Fe Para La Preservación Del Alma Ingresa El Escritor A Lo Que Sería Hebreos 11 Y Desmenuza Este Concepto Porque Es Crítico Lo Ha Mencionado Durante Todo Esta Carta Pero Ahora Lo Desmenuza Un Poco Más Y Yo Voy A Agarrar Seis Versos De Todo Esto Lo V V He He Lo Resumir De Lo Que Sería La Vida Cristiana Y Es Con Los Pies En La Tierra Pero Con El Corazón Y La Mente En El Cielo La Vida Cristiana Hermanos A Pesar Que Vivimos En Este Mundo Que Que Reclama El Uso De Nuestros Sentidos Gusto El Palpar La Vista Los Oídos Todo Eso Sin Embargo Nuestra Vida Realmente Está Fundamentado No Las Cosas Que Vemos Sino Las Que No Vemos La Vida Cristiana Está Fundamentada En Las Cosas Que No Vemos Eso Es Lo Que Dice Segunda Corintios 4 18 Dice Al No Poner Nuestra Vista En Las Cosas Que Se Ven Sino En Las Que No Se Ven Porque Las Cosas Que Se Ven Son Temporales Pero Las Que No Se Ven Son Eternas Esas Son Las Cosas Que Tienen Peso Cuanto Peso Tienen En Tu Vida Las Cosas Que No Se Ven Y Cuanto Tienes Por Las Cosas Que Se Ven Vivimos En Este Mundo Hacemos Cosas Pero Cuanto Está Nuestro Corazón Centrado En Las Cosas Que Palpas Que Ves En Segunda Corintios 5 7 Dice Porque Por Fe Andamos Y No Por Vista Por Fe Andamos Cuanto Nos Hacemos Llevar Por Las Emociones Las Cosas Que Están Encima De La Ola No Que Emocionante Ahí Arriba Wow No Pero Cuando Viene La Bajada Y Llegamos Al Fondo Ya Queremos Claudicar A La Fe Eso Lo Que Tienes No Se Llama Fe O Necesitas Fortalecer Tu Fe He Agarrado En La Versión Del Oso De 1569 Que Es Previo A La Reina Valera La Que Tenemos Lo Que Está Escrito Respecto A De Las Cosas Que Se Esperan La Demostración De Las Cosas Que No Se Ven Y Miren En Ese Tiempo No Había Equipos Laboratorios No Había Esos Microscopios Electrónicos En Año En El Año 1964 Más O Menos Hubieron Tres Hombres De Estos Científicos Que Empezaron A Hacer Algunas Interpretaciones De Donde Salía La Materia De Donde Salía La Materia Y Construyeron En Europa En Europa En Este Momento Hay Un Aparato El Aparato Le Dicen Más Grande Que Ha Construido El Ser Humano Se Lama CERN C E R N Mide 27 Kilómetros De Diámetro Y Ahí Hacen De Que Las Partículas Vayan A una Velocidad Casi Al Nivel De La Velocidad De La Luz El Año 2012 Hace Hace Casi Diez Años Exactamente Llegar A una Conclusión Están Básicamente El ser Humano Está Tratando De De Descubrir De donde Venía La Materia De Donde Y Finalmente Dijeron Hemos Logrado A lo Que Llaman Ellos El Bosón De Higgs No Si Han Escuchado El Bosón De Higgs Si No Lo Han Escuchado Bueno Ya Les Cuento Brevemente No Soy Científico Así Que Voy A Tratar De No Extenderme Tal Vez Cometo Algún Error Este Bosón De Higgs Es Una Partícula Que Permite Que Lo Que Es La Energía Convierte Convierte En Materia El Campo De Higgs Eso Es Este Campo De Higgs Es Algo Que Ocupa Todo El Universo Donde Hay No Hay Vacío Decir Dicen Los Científicos No Hay Vacío Lo Que Nos Parece Vacío No Es Vacío Hay Una Energía En Todo El Universo Que No La Podemos Ver Nuestros Ojos Nuestros Sentidos No La Ven Pero Cuando Agasa Este Bosón De Higgs Permite La Disminución De La Velocidad Se Convierte En Materia Aquella Energía Es Es decir Es Como ser Humano Estamos Recién Tratando De Descubrir Lo Que Dios Nos Había Dicho Que Las Cosas Que Vemos Han Sido Hechas De Las Cosas Que No Se Ven Eso Es Eso Es lo Que Está Diciendo Básicamente Es Por La Fe La Sustancia De Las Cosas Que Se Esperan La Demostración De Las Cosas Que No Se Ven En El Verso 3 Está Algo Algo La Ciencia Tratando De Encontrar Lo Que Ya Dios Lo Había Dicho En Hebreos 11 3 Dice El Universo Fue Preparado Por La Palabra De Dios De Modo Que Lo Que Se Ve No Fue Hecho De Las Cosas Visibles Es Decir Todo Al Final Todo Al Final Realmente Viene De Aquello Que No Se Ve No Porque No Lo Vemos No Existe No Por Lo Que No Vemos No Existe Es Cuando Está Diciendo La Sustancia Está Diciendo Que Fue Preparado Está Hablando De Que Fue Creado Instalado La Palabra Dios Dio Su Palabra Y Empezó Las Cosas Aparecer La Materia De Las Cosas De Donde De Aquello Que No Se Ve Ahora Yo Veo Empiezo Adentrándome En Este En Este Sentido Veo Que La Muerte Del Ser Humano No Solamente Al Final Se Logra Con La Muerte Del Cuerpo Sino Yo Creo Que La Muerte Del Ser Humano Fue Y A Muchos Lo Han Dicho Espiritual Significa Que El Ser Humano Perdió La Sensibilidad De Ver Aquello Invisible Y Suplantó Como No Podía Ver La Esfera Invisible Suplantó Las Cosas Con Su Imaginación Con Superdiciones Con Mitos Con Ideas Con Leyendas Con Filosofías Pero El Ser Humano Quedó Ciego A La Gloria Y La Presencia De Dios Por Eso Dice Es La Certeza Es La Sustancia Es Aquello Que Aunque No Vemos Pero Está Ahí Está Ahí Yo Les Pregunto Cuanta Fe Tú Tienes De Que Dios Está Acá O Solamente Está Acá Y Cuando Sales A La Calle Está Dios Ahí Y Cuando Estás En La Cocina Está Dios Ahí Y Cuando Estás En El Trabajo Está Dios Ahí Por La Fe Al Final Dice La Palabra Dicen Hebreos Entendemos Entendemos Dice El Verso 3 Entendemos Que El Universo Fue Formado Por La Palabra De Dios Entendemos Ahora Hay Muchas Fe Los Musulmanes Tienen Una Fe Hay Otras Religiones Que Tienen Su Fe Hay Unos Que Tienen Fe Y Caminar A Copacabana Y Que Les Va A Bendecir Pero Una Fe Que No Está Basada En La Palabra De Dios No Es Fe Porque La Fe Es La Certeza Y La Convicción De Aquello Que No Se Ve No Es Tener Cualquier Tipo De Sino La Fe En La Palabra De Dios Y Dice Romanos 10 17 Así Que La Fe Es Por El Oír Y El Oír Por La Palabra De Dios Tiene Que Estar Fundamentado En La Palabra De Dios Para Que Esa Fe Tenga Valor Puedes Creer Muchas Cosas La Gente Cree Muchas Cosas Pero Muchas De Ellas Son Simplemente Resultado De Su Imaginación La Cuestión Está En Creer Lo Que Dios Te Dice Lo Que Dios Te Dice Miren No Solamente Define Y Expresa Aquí El Escritor En El Verso Dos Empieza A Dar Ilustraciones Ejemplos De Los De Otros Que Tuvieron Fe En La Palabra De Dios Y Que Tuvieron Buenos Resultados El Verso Dos Dice Porque Por Ella Recibieron Aprobación Los Antiguos Recibieron Aprobación Este Término Aprobación Es Martirio En Griego Estas Personas Se Se Arriesgaron Por Así Decir Tomaron La Fe Y Se Lanzaron Con Fe Y Tuvieron Aprobación De Dios Y Dios Mostró Su Complacencia En Aquellos Que Tuvieron Fe Aquellos Que Veían Lo Invisible Lo Invisible Tú Si Estás Puesto A Tus Miradas En Las Cosas Que Ven Las Cosas Naturales Estás Concentrado En Eso Difícil Que Puedas Ver Al Invisible Decidís Que Puedas Ver El Invisible Esa Fe Te Da La Capacidad De Percibir Te Lleva A La Mente Es Lo Que Dice Comprendemos Cuando Dice Por La Fe Comprendemos Está Hablando Tu Mente La Lleva A La Reflexión Y Observar Te Proyecta A Ver Aquello Que Tus Sentidos No Están Viendo Pero Sabes Que Está Ahí Es Por Esa Fe Vamos A ver El Verso Cuatro Empieza A desarrollar Dice Por La Fe Abel Ofreció A Dios Un Mejor Sacrificio Que Caín Por Lo Cual Alcanzó El Testimonio De Que Era Justo Dando Testimonio De Sus Ofrendas Y Por La Fe Estando Muerto Todavía Habla Verso 5 Por La Fe Enoc Fue Trasladado Al Cielo Para Que No Viera Muerte Y No Fue Haleado Porque Dios Lo Trasladó Porque Antes De Ser Trasladado Recibió Testimonio De Haber Agradado A Dios Es Esa Fe En Dios En Su Palabra Que Hace Que Las Cosas Adquieran Un Valor Trascendente Y Divino En Tu Vida Es Por La Fe Abel El Tuvo Certidumbre Que Lo Llevó De Lo Natural A Lo Sobranatural Por Ejemplo Cuando Ofreció Un Cordero Porque Uno Se Hace La Pregunta El Sacrificio De Abel Fue Mejor Que El De Caín Que Estaba Pasando Porque Porque Fue Estaba Meditando Y Reflexionando Sobre Esto Porque Hay Dos Cosas Que Están Ahí Flotando Yo Puedo Ver Percibir Lo Que Estaba Pasando Con Abel Abel Conocía La Historia De Sus Padres Adán Y Eva Que Habían Sido Destituidos De La Gloria Dios Habían Sido Echados Del Huerto Sabían Me Imagino Que Los Padres Ahí Les Relataron Lo Que Pasó Estoy Seguro Que Le Contaron De Donde Dios Los Había Puesto La Maravilloso Que Era Ese Lugar Y Posteriormente A Causa De Su Rebelión Se Cumplió La Palabra Morirán Murieron Al Mundo Espiritual No Solamente Al Mundo Físico Que Después Les Iba A Dar Fueron Destituidos Estaban Alejados De La Gloria Del Paraíso Arrojados De Esa Tierra Buena Y Y Alguien Debería Pagar Aquello Que Habían Cometido Veo Que Abel Entendía Clara Y Nítidamente Esta Situación En En Génesis 4 4 4 Vemos Que Dice Y Abel Trajo También De Los Primogénitos De Sus Ovejas De Lo Más Gordo De Ellas Y Miró Jehová Con Agrado Abel Y A Su Ofrenda Cuál Era La Diferencia Los Dos Trajeron Una Ofrenda Caín Trajo Del Fruto De La Tierra Y Abel Trajo Un Cordero De Lo Mejor De Sus Corderos De Su Ganado El Sabía Empezó A Tener Una Visión Del Mesías En Apocalipsis 19 10 Dice El Testimonio De Jesús Es El Espíritu De La Profecía Él Tuvo Una Visión Del Mesías Y Trajo Porque Podía Traer Cualquier Cordero No De Lo Más Gordito Podía Traer Mejor Está Bien No Más Dice Escogió Lo Mejor Que Había Porque Tenía Que Ser Perfecto Él Se Le Abrió El Entendimiento El Espíritu Le Habló Respecto Al Mesías Y Abel Estaba Viendo La Realidad Que Había Sido Profetizada Sobre El Cordero De Dios Aquel Que Iba A Pagar Nuestros Pecados Así Que Lleva Un Cordero En Sacrificio Para Presentar Delante Dios Está Diciendo Ahí Básicamente Está Profetizando Este Cordero Es El Que Está Muriendo Por Mi En Vez De Yo Morir No Era Otra Cosa No Era Coincidencia Simplemente Que Ofreció Un Cordero Él Él Estaba Viendo Eso Y Dios Se Complació De Esa Ofrenda Y Lo Llama Después Que El Justo Abel Era Justo Abel No Era Tan Pecador Como Caín Pero Si Hubo Alguien Que Había Sido Sacrificado Por Sus Pecados Y Había Sido Restaurado A Ser Justo Fue Una Ofrenda Profética A La Situación Que Vivía Con La Solución No Necesitaba Abel Ofrecer Del Trabajo De Su Esfuerzo Para Agradar A Dios Porque Dios No Se Complació Dicen Caín Sino Que Se Complació En La Ofrenda De Abel Que Era Un Cordero Que Iba Morir Por Sus Pecados Así Que Somos Justificados Y Declarados Justos Como Abel A Causa Del Cordero Ese Es El Mejor Sacrificio Delante De Dios Merecíamos La Muerte Pero Por Medio De Esa Ofrenda Del Cordero Estaba Representando Abel A Jesús Y Alcanzó Dice Testimonio Ese Es El Cordero Hermano Cuál Es tu Ofrenda Delante De Dios Y Que Es Lo Bonito Que Dice Y Estando Muerto Habla De Abel Después De ser Muerto Por Su Hermano Caín Todavía Habla Todavía Habla Dice Todavía Habla Hay Testimonio De El Por eso Dicen Hebreos 12 24 Y La Sangre Rociada Que Habla Mejor Que La Sangre De Abel Mejor Que La Sangre De Abel Está Hablando De Jesucristo Así Que Había Dos Sangres En Ese Tiempo En El Momento De De Esa Época La Sangre Del Cordero Que Sacrificó Abel Como Ofrenda A Dios Y Después La Sangre De Abel Que Fue Muerto Por Caín Sin Embargo Que Lo Hizo Justo Abel Fue La Sangre Del Cordero Ese Es Hermanos Veremos Veremos El Verso 5 Verso 5 Del Hebreos 11 Dice Por la Fe No Fue Trasladado Al Cielo Para Que No Viera Muerte Y No Fue Hallado Porque Dios Lo Trasladó Porque Antes De Ser Trasladado Recibió Testimonio De Haber Agradado A Dios Ahora Este Hombre Que Tenía Este Enoc Primero Hemos Visto Abel Y La Sangre Del Cordero El Sacrificio Ahora Vemos Enoc Que Le Agradó Dios Dice La Fe Por La Fe Enoc Fue Trasladado Por La Fe Este Enoc Fue Un Hombre Profético Y Particular Vamos A ver Algunas Cosas Pocas Son Pocas Pero Muy Sustanciosas Judas Habla De Enoch El La epístola De Judas En los Versos Del 14 Al 16 Dice Cosas Sobre Enoch Miren Lo que Dice De Estos También Profetizó Enoch En la Séptima Generación De Este Adán Diciendo El Señor Vino Con Muchos Millares De Sus Santos Para Ejecutar Juicio Sobre Todos Y para Condenar A todos Los Impíos De Todas Sus Obras De Impiedad Que Han Hecho Impíamente Y De Todas Las Cosas Ofensivas Que Pecadores Impíos Dijeron Contra El Estos Son Murmuradores Criticones Que Andan Tras Sus Propias Pasiones Hablan Con Arrogancia Adulando A la Gente Para Obtener Beneficio Pero Quiero Centrarme En Algo Que Dice Que Habla Acá De Enoch Dice Profetizó Enoch Dice El Señor Vino Con Muchos Millares De Sus Santos ¿A qué Se está Refiriendo? Está Refiriéndose A la Segunda Venida De Cristo Profetizó Profetizó Él Va A Venir Él Va A Tomar A Sus Santos A Sus Hijos Aquellos Que Creen En Él Los Va Tomar Yo Te Hago Una Pregunta Te Va A Tomar A Ti Sabemos Bien Que Muchos De Los Que Tal Vez Nosotros Tal Vez Después Cuando Jesús Venga A Los Que Estén Vivos De La Fe En Cristo Van A Ser Transformados Y Van Y Lo Van A Subir A Recibir En Los Aires Pero Aquellos Que Habemos Muerto Habremos Dormido Dice La Palabra De Dios Seremos Resucitados Y Transformados Nuestros Cuerpos Para Recibir En Gloria Estaba Hablando En Aquí Judas No Judas Iscariote Otro Judas Estaba Hablando Respecto A Quienes Lo Van A Recibir A Este Señor Ahora Hay Algo También Que Nos Debe Llamar La Atención De La Dice Por La Fe En No Le Agradó A Dios Dice Y Habla De Algo Dice Camino Con Dios Camino En La Presencia De Dios Y Uno Si se Pone A Revisar Un Poco Más Podemos Ver Alguien Que Fue Así Fue Elías En Primeras Reyes 18 15 Dice Que Elías Dijo Vive Jehová En Cuya Presencia Estoy Y Él También No Vio La Muerte Sabían Que Elías Fue Trasladado Unas Carrosas De Fuego Se Lo Llevaron Casi Igual Pareciera Como Enoch No Vieron La Muerte Estos Dos Hombres Porque Caminaron Con Dios En Esta Vida Y Sabes Que Jesús Va A Llevar Aquellos Que Caminan Con Él En Esta Vida No Es Quien Se Acuerda Solamente Para Los Domingos Sino Aquellos Que Caminamos Cada Día En Su Presencia Eso Eso es Lo Que Dice Por ejemplo Si Agarramos Anduvo Con Dios Menciona De Enoch Anduvo Con Dios Génesis 5 22 24 Aclara Un Poco Más Sobre Lo Que Pasó Dice Así Enoch Anduvo Con Dios 300 Años Después De Haber Engendrado A Matusalén Y Tuvo Otros Hijos E Hijas El Total De Los Días De No Fue 365 Años Y Enoch Anduvo Con Dios Y Desapareció Porque Dios Se Lo Llevó Aquí Enoch Fue El Anticipo De Lo Que Va a Ser De Los Cristianos Cuando Jesucristo Venga ¿Quiénes Dicen Amén? ¿Quiénes Dicen Amén? Enoch Es un Anticipo De Aquellos Que Caminan Con Dios Hoy Día Para Que Cuando Él Venga Van A Ser Levados Él Él Estaba Anunciando Eso Este Anduvo Con Dios Ahora Es Sabes Todo Y Y La Y La Entreteje Las Escrituras ¿Qué Es Lo Que Pasó Con Adán Y Eva Cuando Ellos Pecaron Dice La Palabra Dios Se Escondieron De La Presencia De Dios Se Escondieron De La Presencia De Dios Fue En Sentido Contrario Enoch Caminó Con Dios Pero Estos Hombres Después De Pecar Se Escondieron De La Presencia De Dios Enoch Tuvo Amistad Con Dios Tuvo Compañía Caminó En Compañía Con Dios Eso También Vemos Que Pasó Con Caín Y Salió Caín De La Presencia De Dios Después Del Señor Después De Haber Matado A Su Hermano Habla Con Dios Y Dice Que Salió De La Presencia De Dios Esto Me Encanta Varias Vezes Lo He Mencionado ¿Qué Significas Salir De La Presencia O Andar En La Presencia De Dios Es Lo Tomas En Cuenta Dios En Tu Vida Aquí Pasó Que Caín No Es Que Uno Se Puede Te Puedes Escapar De La Presencia De Dios Pero Sabes Ellos Intencionalmente Ya No Tomaron En Cuenta Dios Se Desentendieron Alguna Vez Lo Mencioné Es Como Estás En El Face Y Tienes Un Amiguito Ahí Que Saca Mensajitos Que No Te Gusta Y Ya No Quieres Mirar Sus Mensajes Que Agarras Dejas De Seguirlo Está Ahí El Amigo Pero Ya No Ya No Ya No Recibe Sus Mensajes Eso Es Lo Que Muchos Hacen Con Dios Solamente Agarran Simplemente Se Desconectan No No Toman En Cuenta O En El Whatsapp Ahí Te da Opciones O No Y Una De Las Opciones Dice Bloquear Ya No Quiero Recibir A Mis Mensajes De Esta Persona Plin Lo Bloqueas Yo A veces Recibo Propaganda No Se Quien Les Habra Dado Mi Número Y Me Envían Propaganda Agarro Y Lo Bloqueo Estas Sus Mensajes Están Dando Está Dando Pero Yo Ya No Lo Recibo Eso Es Cuando Nos Desentendemos De Dios No Es Que Podemos Es Huir De El Salmo 139 7 8 Dice Jamás Podría Escaparme De Tu Espíritu Jamás Podría Huir De Tu Presencia Si subo Al cielo Allí Estás Tú Si desciendo A la Tumba Allí Estás Tú ¿Quieren Caminar En la Presencia De Dios? ¿Quieren Tomar? Básicamente Tómalo En cuenta Donde Estés No Solamente En la Reunión Acá El Ambiente La Música La Prédica Que Emocionante Y Ah Ahora Aquí Está La Presencia De Dios Y Cuando Estás Te has Ido Cuando Estás Manejando Cuando Estás En la Cama Quieres Ser Como Enoch Tómalo En Cuenta A Dios Tómalo En Cuenta Caminó Este Que Interesante Se Han Dado Cuenta Sobre Enoch Dice Que 300 Años Caminó Con Dios Y Después De Haber Tenido 65 Años En Total 365 Años Como Dijera Toda Su Vida Anduvo Con Dios En La Presencia De Dios Elías 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 Caminó En La Presencia De Dios Y Dios Se Lo Llevó Si Quieres Ser Tomado En El Señor Toma En Cuenta En Tu Vida Es Una Es Una Palabra Profética Para Que Andemos En Su Presencia El Está No Porque Estés Haciendo Alguna Cosa El Ya Lo Simplemente Te has Desconectado Lo Has Bloqueado A Dios Le has Dicho Eres Amigo Pero No Tan Amigo Muchos Creen Que Con la Indiferencia Como En El Mundo Principalmente Me Refiero A Matado A Dios Alguien Dijo No Dios Ha Muerto No Es Que Dios Ha Muerto Es Lo Más Ridículo Es La Cosa Más Pobre Vulgar Y Ridícula Pero Sabes Simplemente Ese hombre Lo que ha Hecho Es Desconectarse Como Caín Y salir De la Presencia De Dios Y no Tomarlo En Cuento Por eso Hay un Dicho Que Practicaban Los Hermanos En La Reforma Y El Dicho Es Coram Deo Y Varias Ves Lo He Dicho Eso Que Es Esa Palabra Coram Deo Repitan Conmigo Coram Deo Significa En la Presencia De Dios Practica La presencia De Dios En tu Vida Practica Hay un Hermano Un libro Que se llama El hermano Lorenzo Yo leía Los libros De Guachmaní Y hablaba Siempre Como El hermano Lorenzo El hermano Lorenzo Mencionaba Y yo decía ¿Quién es este hermano Lorenzo? Pensé que era Como si fuera Un El Sutano El Mengano Pero había habido Ese hermano Lorenzo Fue un monje Por el año Si no me equivoco 1700 Que este hombre Acostumbró su vida A vivir en la presencia De Dios Y el mismo Relata Que mientras Él era un monje Ahí Donde estaba Lavaba los platos Iba a hacer compras Pero algo Que destacó Es que Mientras estaba En todo el bullicio Siempre caminó En la presencia De Dios Tomando en cuenta A Dios ¿Quieres ser como Enoch? Amén Amén Camina en la presencia De Dios Toma en cuenta En todo lo que vas a hacer Y Enoch dice Vino el Señor Vía con todos sus santos A juzgar Él va a venir A juzgar A todos Por sus hechos Si tomas en cuenta En tu La presencia De Dios De caminar Tú vas a ser parte De aquellos Que lo van a recibir Que seas tú Como Elías Que puede decir Vive Jesús En cuya presencia Estoy hoy Verso 6 ¿Qué pasa Si no tengo fe? Verso 6 Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea Que Él existe Y que recompensa A los que le buscan Alguien dirá ¿Qué pasa hermano? No tengo fe Yo creo que Desde el momento Que te preguntas Ya No estás en esa lista De los que no tienen fe Si no No te preguntarías Sin embargo Debes cultivar La fe Es por esa razón Que nos congregamos A esas reuniones De oración A esas reuniones De los miércoles De estudio De la palabra Es básicamente Practicando De caminar En su presencia Ese término Es imposible Está diciendo Es incapaz Adinatos Que es lo contrario Adinatos Es lo contrario De dínamo Dínamo es poder Sin fe Adinatos Significa No vas a poder Agradar a Dios Quieras o no quieras Es inconcebible Que puedas Agradar a Dios Es inadmisible Por Él Es incomprensible Irrealizable Irrealizable Impracticable Inalcanzable Inasequible El poder Agradar a Dios Necesitamos Esa fe Confianza Esa certeza Dios está Dios está Con nosotros Porque Dios Es invisible Ese es el tema Hay veces La iglesia Nos vemos Impelidos A que solamente Cuando vibramos Y cuando tenemos Expresiones Decimos Que la presencia De Dios Estaba Y antes No estaba Sienta Sienta O no Sienta La presencia De Dios Está Vibre O no Vibre Me revuelque O no Me revuelque A veces Vemos Algunas Expresiones Donde Se sacuden Los hermanos Y patean Y no se que cosas Esta bien Quieren hacerlo Así Pero si no Pasa todo eso No significa Que Dios Está Tal vez Están andando En Simplemente En los sentidos Sino en la fe Porque la fe Es la certeza De aquello Que no se ve Queremos Agradar A Dios Si no Estás En adinatos Imposible Si no Estás En fe Cada día Hermano Cada día Que te despiertes Empieza Con la presencia De Dios En tu vida Adora A Dios Camina Con Dios Lo más posible En tu vida Reconociéndolo Que está contigo Básicamente La incredulidad Le causa Malestar A Dios Le causa Malestar Cuando hay Incredulidad En el ser humano ¿Por qué es Necesaria Esa fe? ¿Cuál es La razón Porque Dios Reclama Fe? ¿Por qué Uno debe Tener fe? ¿Por qué Es obligatorio La fe? ¿Por qué Es conveniente La fe? La gran Razón Es porque Dios Es espíritu Tú puedes Agarrar Un espíritu Puedes Agarrar Encerrarlo Llevarlo Este espíritu Aquí Dios Es espíritu Dios Es espíritu Y eso Lo ha dicho Jesús Dios Es espíritu Los hombres Judíos En ese tiempo Y los Samaritanos Tenían su lugar Tiene que ser En Jerusalén Ahí En ese lugar Tengo que palpar Algunos Quieren ir a Jerusalén Puedes ir Pero eso No significa Que Dios Está más allá Que menos acá Donde estés Hermano La presencia De Dios Es inmanente Trascendente En todo lugar Dios Es espíritu Y mientras No despertemos Eso Si estamos Buscando emociones Sensaciones Ese cristianismo Solamente Se basa En aquello Y mira Que esto Uy que tremendo Y cuando no sientes Aquello Y no pasa nada Ay es que Dios No sé Y tengo que orar Tal vez más No Es Por fe Dios está Oculto A lo que sería A nuestros sentidos En Juan 1 18 Dice A Dios Nadie Lo vio Jamás Quien lo ha dado A conocer Es el hijo Unigénito Que está Que está En el seno Del padre Está Dios Es espíritu Hermano Esto es Crítico Para que sepas Que donde Tú estés Debes caminar En la presencia De Dios Primera Juan 4 12 Dice A Dios Nunca Lo ha visto Nadie Porque están Tratando De verlo Con los sentidos O no A ver Dios A ver aquí Aquí está Yo me meto En el microscopio O hago Un telescopio Dios Dios No lo he visto Subes En el Astronauta Vas Y dices Dios Donde está Dios Está En todo Lugar A donde Me iré De tu espíritu Decía Salmista Primera Timoteo 6 16 Dice El único Que tiene Inmortalidad Y habita En luz Inaccesible A quien Ningún Hombre Ha visto Ni puede Ver A él Sea La honra Y el Dominio Eterno Amén Así que Que podemos Acercarnos Porque es A través De la fe Que nos Acercamos A él Aunque Toda la creación Nos está Dando a gritos Su existencia Él Está Ahí Dios Es espíritu Entonces Necesitamos Una fe Para acercarnos Al Dios Invisible Por eso Dice En este Verso 6 Dice Es necesario Que el Que se Acerca A Dios Crea Que Él Está Ahí Y que Dios Es galadonador Renumera Paga Es decir Dios se siente Compelido Así como Lo hizo Con Abel Lo hizo Con Enoch Lo hizo Con Elías Dios Dios Cuando tenemos Caminamos Por fe Caminamos En su presencia Él se siente Que te debes Por así decir Renumera Él El galardona Premia A los que le Busca Es así Hermanos Para terminar La Biblia Y principalmente El Nuevo Testamento Y principalmente Jesús Siempre Hablo Sobre la fe Por la fe Tenemos La provisión De lo necesario Por eso Dice No os afenéis No No es Tu vida Mejor Que la Una Un lirio Del campo Si Dios Vistió A esos lirios Mejor Que lo vistió A Salomón No hará Con ustedes Hombres De poca fe Por la fe Los pecados Son perdonados Y recibimos Herencia Por la fe Pasan Los milagros Y las sanidades La obra De Dios Por la fe Podemos pasar Las pruebas Por la fe Se vence La muerte Solo estamos Durmiendo Si pasamos A eso Por la fe Es purificado El corazón La vida Cristiana Es por fe Y para fe La justicia De Dios Es imputada Por la fe En Jesucristo Por la fe Fuimos Injertados En Cristo Pero podemos Ser desgajados Por incredulidad Por la fe Estamos firmes Por la fe Somos miembros De la familia De Dios E hijos De Abraham Por la fe Se recibe El Espíritu De Dios Es una sola La fe En la palabra De Dios La batalla Es la batalla De la fe Y la victoria Sobre este mundo Es a causa De la fe ¿Quieres tener Victoria De sobre el mundo? Es la fe Jesús enfatizó Reclamó En sus discípulos Poca fe Elogiaba La fe De aquellos Que se acercaban Con fe Como el caso De la mujer Sirofenicia Y de ese militar Él observa Y reclama Porque hay poca fe A veces Hay miedo A causa De la fe Falta de fe Al ver La fe Perdona Los pecados Y sana En el caso De Pedro Cuando se estaba Hundiendo Le reclamó Hombre De poca fe Enfatizó El tener fe Con fe No hay nada Imposible Y cuando Jesús Regrese Dice La pregunta es ¿Hallará fe En la tierra? Lo que va a buscar Es la fe Los que le confían A él Si estás pasando Una prueba Que no falte La fe Tal vez En los momentos Que te vas a sentir Como que no tienes fe Pero aún así Voy a reclamarte Y te voy a decir Confía en Dios Dile Señor Me falta fe Me falta fe Ayúdame Necesitamos Fortalecer La fe Con la palabra De Dios Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Dios No es tener fe No es tener fe En mitos Leyendas Eso no es básicamente La fe de Dios Eso es cualquier fe Menos fe Sino Dios reclama En sus hijos Fe Confianza Crezcamos en esto Alimentemos la fe La fe se alimenta Se nutre De la palabra de Dios De la adoración No te temer No te descuides No te descuides No te descuides No descuides La fe Es por esa fe Que Dios Te ha injertado En Cristo Es por esa fe Que has recibido El Espíritu Santo Es por esa fe Que estás acá Es por esa fe Que cuando Cristo Venga Así como lo hizo Con Enoch Te va a tomar Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Es muy importante Que el que se acerca Que el que estamos Nosotros Caminando con el Que si Creamos Que el está En medio nuestro Vengamos con fe A la iglesia No esperando Si no Vengamos con fe El Señor Está acá El Señor Está acá Y cuando salga De la reunión Es el Señor Está conmigo Y cuando estés En tu casa En la calle En el Aula En el trabajo En la oficina Dios Tú estás conmigo Estos Hebreos Habían Sufrido El despojo De sus bienes Se les quitó Imagínense Si pasó eso Con Merón Que de un día Para otro Este hombre Se le Incendia Roma Y empieza A echar la culpa A los cristianos Así que Mucha gente Agarró Y les empezó A quitar Despojar De sus bienes Los echaron A los leones Los mataron Los encendieron Como antorchas Pero no Negaron Su fe Y fue a causa De esa fe Que ellos Un día Cuando estemos Nosotros También con él Los vas a ver A ellos Amén Amén Estar Claro Está claro Está claro Si Está claro A momentos Puede fallar Tu corazón Te vas a sentir Débil Dile Señor Ayúdame Fortaléceme Entrena Haz crecer La fe Poco a poco Toma años Toma años Pero se puede Tu amor Nunca me falla Mi exilidad En tus manos Está Desde el momento En que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad De Dios En mi vida Ha sido Buena Dile Señor En mi vida Ha sido Tan Tan Fiel Con mi ser Con cada Viento Yo cantaré De la bondad 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 Me ha sido Con cada De la bondad Y como amigo que hoy caiga estar en la bondad de Dios En mi vida ha sido él Gracias, Señor En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con tal aliento Yo cantaré en la bondad de Dios En mi vida ha sido tan, tan fiel Señor, tú eres mi Señor No hay oro como tu Señor Tu fidelidad, Señor Tu fidelidad sigue presidiéndome Tu fidelidad sigue presidiéndome Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida Si necesitas consejería o apoyo en oración Por favor no dudes en contactarte Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp En la ciudad del Alto Al número 719-05-791 719-05-791 En la zona central al número 732-11-354 732-11-354 En la zona sur al número 75-25-70-56 Que Dios te bendiga Mi vida ha sido tan, tan fiel Con misericordia aliento Yo cantaré de la bondad de Dios